La noche de premios Planeta, edición 2011, le voy a Avenida Sabatini 2100. Categoría comercial, venta de servicios, rubro, vitinerías, palabrisas. El premio Planeta Nuevo Milenio 2011 para... Todo Cristal. ¡Fuerte abrazo! Este año 2000 dedicados a la congregación de Vidrios Claros y Parabrisas. Describidor oficial de Parabrisas Vistex y Pintington. ¡Fuerte abrazo! Aquí lo tenemos. ¡Vamos! ¡Todo Singular! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!